Ya salió el nuevo código para canjear de Free Fire Se los dejo en la descripción Junto con el link de la página Donde tienen que canjear este código Así que bueno gente Deja tu like, compartí el video Y suscríbete al canal Muchas gracias a todos Y nos vemos en el próximo video Chau